El equipo de Sport Venezuela presenció este sábado 3 de marzo lo que fue la victoria de estudiantes de Caracas Sport Club por la mínima un gol por cero ante el conjunto del Deportivo Táchira en el Estadio Nacional Brillo Diriente del Paraíso en un compromiso que tuvo validez por la jornada 7 del torneo de apertura de la Liga Fugbeck. El tanto por parte de los académicos fue obra del ariete colombiano Norman Cabrera luego de un centro dentro del área de John del Silva donde el experimentado atacante cafetero mandó un potente cabezazo para batir la red custodiada por el meta-tachidente Baker Velázquez. Con este triunfo ante el bando audinegro, el combinado de la Casa Blanca consiguió su segunda victoria de la temporada ambas ante las dos instituciones más ganadoras del país, el Caracas Football Club y el Deportivo Táchira. Ahora, los dirigidos por José Cheo Fasiana pasarán la página y se estarán preparando en la Avenida de Asenamara para visitar al Deportivo La Guaira el próximo domingo 11 de marzo con un partido correspondiente a la jornada 8 de la competición a disfrutarse en el José Antonio Anzuategui de la ciudad de Puerto La Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!